Este, ser un actor importante dentro del Partido Nacional. Sí. Pero hoy es el líder histórico, Jorge Larrañaga, que lleva la delantera clara. Vamos a ver qué sucede. En el medio está esa sociedad que quieren hacer de blancos y colorados también, mirando fundamentalmente las elecciones municipales, ¿no? Ese puede ser un factor muy importante, que cambie algunas cosas. Ajá. No, porque no siempre las alianzas suman. Sí. Uno nunca, siempre el problema de una alianza de ese tipo puede ser que genere reacciones contrarias, ¿verdad? O sea, que para alguna gente se ha visto como una alianza anti-Frente Amplio, y eso decide alguna gente a defender el espacio frenteamplista, ¿se entiende? Sí, sí. Este, esto estoy especulando nuevamente, pero digo, no pensemos que siempre las alianzas suman. Veremos. El sistema electoral uruguayo para la presidencia de la República da la opción del balotaje, da la opción de sumar efectivamente, ¿no? Este, no así en las municipales, en las departamentales, perdón. Seguro. Este, ahí las cosas son distintas, sobre todo en Montevideo, que es donde se ha generado esa posibilidad de unión entre blancos y colorados. Sí. Pero tampoco es seguro que una unión blancos y colorados les dé el triunfo, ¿no? Podría generar, como yo digo, un efecto hasta contrario. Juan Carlos de Ollenar, le recordamos a la audiencia, un 37% respalda al Frente Amplio, un 24% al Partido Nacional, un 14% al Partido Colorado, hay un 13% que, este, no ha optado todavía, y hay un 8% de personas que dicen que van a votar en blanco. Vamos a ver, este, qué pasará de aquí en más, seguramente muchas cosas, ¿no? Este, todo lo que tenga que ver con hechos económicos, los candidatos, la propia campaña electoral, este, pueden modificar, pero es interesante de cualquier manera introducirnos en estos temas. Al director de la empresa Interconsul, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? No, por favor, ha sido un gusto, muy buenos días. Hasta pronto, Juan Carlos, adiós.